el día de hoy te voy a enseñar como puedes aumentar la memoria virtual en windows 10 para que tengas un mejor rendimiento y una mejor velocidad al trabajar en tu equipo o en tu ordenador lo primero que tenemos que hacer es buscar, irnos aquí en la parte de abajo en la barra de búsqueda y ponemos sistema buscamos, se nos abre esta ventana y le damos un clic donde dice sistema de la memoria y se nos abre esta ventana, otra forma de buscar el sistema es dándole la tecla de windows más que se nos abre esta barra de esta barra en la parte izquierda y le damos acá dice sistema se nos abre la misma ventana, cuando ya se nos abra esta ventana ahí nos muestra las especificaciones de nuestro equipo, te recomiendo que tengas presente cuanta memoria RAM tienes tu instalada en todo el programa de b, yo tengo 8 gigas de memoria instalada en el reportatil y lo que voy a hacer es aumentar la memoria virtual para que tenga un mejor rendimiento y tenga un poco más de velocidad en realizar los trabajos, bajamos y buscamos la palabra que dice configuración avanzada del sistema de damos clic ahí se nos abre esta ventana, dirigimos donde dice rendimiento en efectos visuales programación del procesador uso de memoria y memoria virtual le damos en clic aquí donde dice configuración le damos un clic se nos abre otra ventana y le damos acá donde dice opciones avanzadas cuando ya estemos aquí en opciones avanzadas se nos abre esta otra ventana donde dice memoria virtual y como ven yo de tamaño tengo 1856 gigas, yo voy a cambiar esa memoria virtual, voy a aumentarla para tener un poco más de rendimiento en este entonces le voy a cambiar, como ven me aparece así no me da la opción de cambiar lo que tenemos que hacer es irnos en la parte de arriba si te aparece así te vas a la parte de arriba y le vas a quitar este chulito que tiene puesto, le damos un clic ahí y se nos quita ese chulito y le damos en tamaño personalizado cuando llegamos en tamaño personalizado se nos da la opción para poder aumentar en nuestra memoria virtual vamos a hacer como yo tengo 8 gb de memoria RAM lo que voy a hacer es multiplicarla por 2 o sea 8 x 2 16 entonces lo voy a poner aquí 16.000 y el tamaño máximo de y el tamaño máximo de también vamos a poner 16.000 16.000 si tú tienes 4 memoria RAM lo multiplicar por 2 y ese te va 8 entonces vas a poner 8.000 de inicial y 8.000 en tamaño máximo le damos establecer y le damos aceptar como ven nos dice que para que los cambios tengan efecto tenemos que reiniciar nuestro equipo entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a a reiniciarlo para que los cambios tengan efecto entonces ya le vamos a dar reiniciar y cuando se reinicie el equipo le mostraré como cambio la memoria virtual aquí en mi equipo se reiniciar el equipo bueno es el reinicio del equipo entonces vamos a a comprobar que nuestra memoria virtual vamos a aumentar a aumentar tus datos un sistema configuración avanzada del sistema y como ven memoria virtual tengo 16.000 Megabytes entonces vemos como cambio Así podemos cambiar el modelo virtual con un mejor rendimiento en nuestro ordenador en nuestro equipo web, si te gustó este tutorial, me puedes regalar un like, suscribirte y si no te gustó también me puedes regalar un dislike y también suscribirte, nos vemos en otra ocasión.